Lo que está pasando, amigos, es de Aurora Pobreja. ¿Se han preguntado ustedes qué sabe Maduro de Pedro Sánchez? ¿Para que Pedro Sánchez tenga que hacerle el favor que le ha hecho a Maduro? ¿Saben ustedes la relación intrínseca, la conexión entre Caracas y Madrid constante por medio del jefe directo de Sánchez, el señor Zapatero, y el cárter de Puebla? ¿Saben ustedes todo lo que puede saber Maduro del caso Delsi? ¿Y qué relación puede tener el caso Delsi, las maletas de Delsi, con Aldalma Álbalos, Coldo y Begoña Gómez? ¿Qué negocios puede haber tenido parte del gobierno con Maduro que hace que Sánchez se ponga de rodillas? ¿Cómo puede ser que el gobierno de España salga día sí y día también en ayuda de Maduro? ¿Se lo han preguntado? Vamos a poner un ejemplo. Le hemos hablado de las famosas maletas de Delsi que todo el mundo sabe lo que ha pasado. Y su relación de esas maletas con la Europa, Aldalma y Begoña Gómez. O presunta relación. También podemos hablar de cómo se recuperaron los 200 millones de euros que debería el gobierno de Venezuela a Irlopa, donde estaba el amigo de Begoña Gómez, el señor Aldalma. Medio partido de Sánchez es una franquicia del gobierno de Maduro. No sé si ustedes lo sabrán, pero los comunistas que están ahora mismo en el gobierno es un partido de franquicia que viene directamente del régimen sanguinario y criminal de Venezuela. de Ignacio Podemos, que formó parte del gobierno de Sánchez. Y cuando murió Chávez, ¿qué decía Yolanda Díaz? Pero es que es más, amigos. Hay una cosa muy importante que se llama el cárter de los cinco soles. Todo el mundo sabe que la droga, principalmente, entra a Europa por medio de España, por Galicia. Ahora están cambiando las rutas por el estrecho. Y, curiosamente, el gobierno de Sánchez ha acabado con los cuerpos de élite de la Guardia Civil. Es que Maduro sabe algo. Es que hay algún tipo de relación, pero vamos a seguir más. Sánchez no quiere reconocer a Edmundo. Y no lo quiere reconocer, amigos. Porque aunque ahora quiere sacar a Zapatero, a ese colaborador necesario del régimen de Maduro, lo quieren poner como un héroe que han sacado a Edmundo. Amigos, lo que ha hecho directamente Maduro es quitarse un problema del medio. Porque al no estar el presidente electo, ¿cómo va a contornar la resistencia? ¿Por medio de Corina Machado? No. Señores, la resistencia se continúa con el líder, con el que ha ganado las elecciones. A quitárselo del medio. A traerlo aquí a España. Y a decirle abiertamente que no puede hacer ningún tipo de acto político, le dice Sánchez, queda claro que el gobierno de España le ha hecho un gran favor a Maduro. Y todo pinta y todo apunta a lo que sabe Maduro de Sánchez, que le obliga a Sánchez a hacerle estos favores a Maduro. Pero no ha sido por humanidad, no, ha sido porque le han obligado. Y en medio, Zapatero. Y en medio, el cárter de Puebla. Porque hay que recordar que el cárter de Puebla es el principal sostento del régimen de Maduro. Y Sánchez últimamente ha firmado un acuerdo con el cárter de Puebla. En definitiva, amigos, podremos estar hablando de otro posible chantaje de Maduro a Sánchez. Es que tanto le debe, presuntamente, tanto le debe Sánchez a Maduro que le está haciendo pagar los préstamos anteriores. Todo esto es una muy mala, amigos. Quieren ustedes verlo como quieran, pero lo de Sánchez y Maduro es de Aurora Boreal. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.